¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial. Le habla su amigo Carlos Mesa, de ganadería Carlos Mesa. El día de hoy quiero compartirles un enemigo principal en la ganadería, para nuestros bovinos, para nuestros ejemplares. Demasiado pequeño, silencioso, pero demasiado peligroso para nuestros ejemplares. Tener muy presente señores con este tip que les voy a regalar. Atentos. Bruno, Bruno, Bruno. Uno de los principales enemigos de los ganaderos, y más del ganado, está aquí, en el pasto. Lastimosamente en el pasto, si no fumigamos, ya sean nuestros ejemplares o nuestro pasto, vamos a encontrarnos con animales muy, muy enfermos, de un día para otro. ¿Cómo así, don Carlos? ¿Por qué? No entiendo. Lo que pasa es que aquí, en el pasto, encontramos un enemigo muy chiquitico, pero que puede dar grandes cantidades de problemas a nivel de nuestros ejemplares. Puede matar tranquilamente a nuestro ejemplar en dos o tres días. El enemigo se llama la garrapata, un animal muy pequeñito, muy pequeñito, pero que trae muchas consecuencias a nuestro ganado si no lo bañamos, si no hacemos preventivos con ellos y estarlos bañando. Me preguntan, don Carlos, ¿con qué puedo fumigarlos? ¿Con qué puedo bañar nuestros ejemplares? Tranquilamente lo puedes hacer, tranquilamente lo puedes hacer. Nuestros ejemplares, inmediatamente fumigarlos apenas lleguen a nuestros potreros con garrafos, impacto, ganatón. No quiere decir que estos productos tengan que ser. Hay productos mejores, otras personas tienen remedios caseros, como el aceite quemado y otras cositas que le echan y así sucesivamente. No estoy diciendo con esto que esté haciendo publicidad a algún producto en específico, pero a mí me han servido dentro de mi hato. Entonces quiero compartir con ustedes esta experiencia referente a la garrapata, el nuche, la mosca, el tábano y otros insectos que realmente lo que logran, lo que hacen es dañar nuestros ejemplares. Tener mucho cuidado, señores, con este enemigo pequeño, pero que con mucha fuerza puede matar a nuestros ejemplares la garrapata, ya que se alimenta obviamente de la sangre de nuestros animales y lastimosamente produce algo que se llama anaplasma o babesia y pueda ocasionar la muerte de nuestros ejemplares en menos de dos o tres días podrían estar muertos. Así que muy atentos, señores, a estos tips que son sumamente importantes. Hoy quiero compartirles a todos ustedes, amigos, para que tengan presente. Hay personas que nos explican por qué los ejemplares se les mueren a los dos y los tres días en su finca, pero yo no entiendo, yo no los veo enfermos. Se murieron de un momento a otro, se irisaron y se murieron. Lo último pasa que hay un enemigo muy pequeñito, silencioso, pero muy peligroso, que es la garrapata. La garrapata es un animal muy, muy, muy silencioso, muy pequeño y demasiado peligroso para nuestros ejemplares. La garrapata es algo que debemos de luchar contra ella para poder que nuestros ejemplares sean de carne, doble propósito o mucho más lecheros, sea delicado, si no se baña, si no se hace un preventivo con nuestros ejemplares. ¿Por qué tenemos que hacer un preventivo? Si no lo hacemos, pues vamos a tener consecuencias graves y gastos irreparables dentro de nuestro hato lechero o cárnico o doble propósito. Amigos, es un animal muy pequeño, silencioso, que no se da de cuenta usted que es lo que está pasando con sus ejemplares. Entonces, no se alcanza ni a ver. La garrapata de por sí es chiquitica. Esta garrapata lo que va haciendo es que se le pega a las extremidades superiores o inferiores de nuestros ejemplares y tranquilamente usted no lo va a ver. No lo va a ver. Cuando ya la ve, la ve grande la garrapata. ¿Por qué? Porque ya ha succionado, ha sacado toda la sangre de nuestros ejemplares. ¿Qué pasa? Que los glóbulos rojos empiezan, recordemos que los glóbulos rojos son para las defensas de nosotros o de los ejemplares. Y si disminuye glóbulos rojos, pues no va a haber defensas ante cualquier inclemencia o ante cualquier enfermedad. Por eso es importante mantener nuestros ejemplares bien fumigados. Ojalá fuera cada 20 días o cada 30 días. Mucho mejor, cada 15. Pero ya depende del gasto que usted quiera hacer. Ya le he dicho algunos productos, pero es sumamente importante mantener limpios nuestros ejemplares para evitar que pierdan defensas. O sea, que la garrapata inserte la enfermedad que se llama anaplasma o babesia. Y nuestros ejemplares, en 2 o 3 días vamos a ver los débiles que no quieren comer, que son por ahí echados, que son débiles, que no se paran, que va uno y los arrea y no se levantan. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado porque es ahí donde empezamos a ver pérdidas en nuestros ejemplares. Ya que pierden fuerza y obviamente hay que inyectarlos inmediatamente para poder ayudarles a que vuelvan a mejorar su condición corporal. Ya que dejamos a un lado la fumigada o el preventivo de fumigar nuestros ejemplares y es ahí donde empezamos a gastar plata y mucha plata para poderlos volver a recuperar. Algunos ganaderos o tecnistas o veterinarios van a diferir de este tip, de este consejo para el resto de ganaderos. ¿Por qué? Porque de pronto no les ha ido mal con esta pequeña plaga que es demasiado, demasiado delicada, demasiado peligrosa para nuestros ejemplares. ¿Qué pasa? Que nuestros ejemplares cuando ya tienen babesia o tienen anaplasma es donde empieza entonces a bajar su condición corporal, a tener fiebres bastante altas y como no los vemos continuamente en nuestros ejemplares, a los 3, 4, 5 días cuando usted vuelva a la finca o el mayordomo va a darle la vuelta o a revisar el ganado, es ahí donde vamos a encontrar el ejemplar casi muerto o muerto, caído. Entonces es muy importante hacer el preventivo, dejar la pereza, meterlos al establo, al embudo o amarrarlos y fumigarles por encima o por debajo con una bomba de espalda. Es muy sencillo. No desconozco que algunas personas son muy juiciosas haciendo los preventivos, bañando sus ejemplares pero hay momentos que se descuidan y es ahí donde empezamos con muchos problemas de enfermedades en nuestros ejemplares. Por eso es sumamente importante apenas lleguen nuestros ejemplares a la finca recién comprados o pasados 15, 20 días meterlos al establo, meterlos al embudo, amarrarlos si no tenemos establo o no tenemos embudo amarrarlos y con una bomba de espalda, algo muy sencillo de 10, 20 litros inmediatamente empezar a fumigar, a fumigar, echar 2, 3 tapaditas del mismo frasco del garrafón, ganatón o impacto o otros productos que te puedan servir inmediatamente en la bomba de espalda revolverlo con los 20 litros o con los 10 litros y fumigar bien fumigado por encima, por debajo, por la cara, por las extremidades superiores e inferiores por la cola, por todas partes y en 15, 20 días, ojalá fueran 15 días pero cada 20 días, 30 días, repetir lo mismo hay otros productos como el Fluatac y otros productos sumamente buenos no quiero decir que te casen con estos, pero a mí me ha ido muy bien así que haga el preventivo con sus ejemplares desparasite cada 6 meses, vitaminice, pero hágale el baño cada 20 días o cada mes el Fluatac es un líquido, un aceitoso que solamente no se mezcla entre agua sino es un líquido totalmente aceitoso que se echa solamente desde la cabeza hasta la segunda o tercera coxidia que tiene la, o sea, hasta la cola, la parte de atrás del ejemplar ya ese se encarga de regarse por todo el animal y evita la garrapata, el nuche, la mosca y otros insectos o plagas que te pueden dañar tus ejemplares y más de eso los mantienes libres también de nuche que el nuche, el ejemplar con nuche no se ve bonito ¿qué es el nuche? que sale una bolita, le sale una bola por todas partes del ejemplar eso es un gusano, eso es lo que tenemos que acabar con nuestros ejemplares para que se vean bonitos, se vean a nivel corporal hermosos y no se vean con plagas ni se vean enfermos algo muy importante que tenemos que hacer como ganaderos aparte del baño cuando nuestros ejemplares llegan a la finca por primera vez o van a viajar, aplicar algunos productos que podrían ser no es que tengan que ser emicar, emisol, trevesec hemopar que sirven para evitar la anaplasma y la babesia ya sea o fiebre de embarque también o cualquier otra enfermedad previene ¿cómo hago para aplicarle? según el peso promedio que yo veo o que tienen realmente después de pesarlos o simplemente a ojo calculo y le aplicamos el medicamento intramuscular según los centímetros que me diga por peso o por kilo aplicamos esto se nos enfermó el ejemplar ¿qué debo hacer don Carlos? ¿yo qué he hecho? no significa que estos productos usted solamente los tenga que usar usted puede usar otros puede hablar con su veterinario yo le cuento la experiencia mía ¿cierto? y algunos veterinarios algunos ganaderos van a decir hombre, ¿a vos cómo se te ocurre decir esto? ¿cómo? pues, estoy contando mi experiencia usted no la cuenta en redes yo la cuento ¿cómo me ha ido? y me ha ido bien con algunos medicamentos se me enfermó el ejemplar ¿cuáles son los síntomas de esos ejemplares? fiebre, erizados, débiles, decaídos concurso algunos otros con la nariz o la... sí, la nariz totalmente reseca otras con mucha baba en la boca otros ejemplares con... bueno, con una pila de cosas que pueden ser causas de la fiebre siempre les da fiebre ¿qué debemos de hacer? combatir la enfermedad ¿qué debo hacer? separo los más débiles de los más fornidos de los más... menos enfermos de todo el acto aplico hemopar o aplico trevesec o emicar o emisol o cualquier otro producto que su veterinario le diga aplíqueselo intramuscular a todos los ejemplares a los que están aliviados y a los que están enfermos y más de eso a los que están muy débiles agarre una bolsa de suero o una bolsa de destroza no sé cómo la llamen aplíquele a esa bolsa de destroza la bolsita de suero aplíquele más o menos unos cuantos centímetros de oxitetraciclina según la cantidad coja la vena con el venoclip y aplíqueselo por dos, tres, cuatro días para hidratarlo ¿por qué el suero? para hidratarlo ¿por qué la OTSI? para mermar la fiebre y combatir la enfermedad que tenga ¿sí? y lo mismo va a ser el emicar o el emisor algunos me van a decir ¡no hombre! no haga eso bueno, no lo haga usted yo ya lo he hecho y me ha ido bien le comparto la experiencia para que usted ya la haga dentro de su finca dentro de su hato y obviamente pues ya usted entra a definir qué hacer yo solamente le doy un tip que te puede servir te puede ayudar para prevenir o para mejorar tu ejemplar en caso tal de decaimiento de tu ejemplar después de la enfermedad unas buenas vitaminas y mantenerlo con buen cuido cerquita y buen agua y no dejarlo donde pronto el ejemplar se pueda se pueda descaerar o se pueda digamoslo así caer por un barranco y joderse entonces es mejor en algo plano donde evitemos caídas hay que prevenir y separar los ejemplares buenos de los que están enfermos ya le emicare le emisor el treveseco el otro medicamento ya con eso combatimos en sí la enfermedad porque esa es contagiosa para todos nuestros ejemplares por ejemplo mueren 1, 2, 3, 4 en la semana porque no le aplicamos a todos entonces hay que correrle a esta enfermedad en la ganadería no todo está dicho no alguien solo se las sabe todas cada experiencia cada saber es sumamente importante para todos cada uno tiene su propia experiencia con otros medicamentos con otros productos con otras acciones que bueno que bacano compártelo aquí en los comentarios déjanos también algunas sugerencias porque es muy bacano también que podamos construir entre todos los ganaderos con experiencia o los que están arrancando nadie se las sabe todas que téngalo por seguro ni el que hace programas lindos ni el que hace programas sencillos ni el que da su experiencia apenas aprendiendo después de que uno tenga la experiencia uno la comparte y lo que hacemos es compartir la experiencia para que otros ganaderos los tengan en cuenta no significa que sea norma y que tiene que ser así no hay medicamentos que te pudieron no haber servido y hay medicamentos que a mí me pudieron haber servido y hay otros medicamentos que a usted le pudo haber servido pero a mí no me sirvieron entonces esto es un mundo global son pensamientos globales y son consejos de gratis aquí nadie está cobrando por eso simplemente son consejos para que usted tenga en cuenta dentro de su acto porque me encuentro personas que difieren que se enojan se emberracan con uno y no entiendo el por qué si lo único que nosotros estamos haciendo es impartir el saber a otros ganaderos que están arrancando o que también tienen mucha experiencia pero que no se atreven a salir en redes y que obviamente nosotros que tenemos algo de experiencia o mucha experiencia pues lo que hacemos es compartir con cada uno de ustedes algunas personas dicen no es que fumigar los ejemplares no es bueno entonces no los fumiguen si usted quiere hacerlo hágalo o espera que se le muera un animal y ahí sí después lo hacen o lo otro es también fumigar los potreros hay personas más que todo en trópico alto o sea en tierra fría lo que hacen es fumigar los potreros para evitar las plagas como la garrapata el luche la mosca el tábano y otros insectos y otras plagas que generan enfermedades bovinas así no queramos entender que ese animal tan pequeñito va a hacer eso si lo hace entonces tener muy presente la anaplasma y la babesia dentro de su dato lechero o cárnico o doble propósito para que evite cualquier otra enfermedad o caída entonces prevengase prevenga sus ejemplares o sus pastos mucho mejor los ejemplares y también el pasto las dos cosas a la vez evitando que el ganado entre después de fumigar a comerse ese pasto hay que esperar siquiera unos 20 días o 15 para poder que en la rotación de 40 a 45 días que vuelve el potrero pues no vaya a estar el potrero envenenado y obviamente se intoxique su ejemplar siempre mantenerlo en ejemplar muy buena agua cerquita limpia para que se hidrate mucho mejor si se hidrata y cuido cuido es grano maná o como se lo llamen dentro de su zona dentro de su país dentro de su ciudad o provincia por favor tener muy en cuenta esta enfermedad que da la garrapata la mosca que son enemigos pequeños silenciosos pero que son muy delicados ante nuestros ejemplares bueno mis amigos este programa y todos los programas con el ánimo de ayudarles de darles algunos tips algunos consejos con el único fin de compartir este conocimiento con ustedes sin el ánimo de de creermelas o que sé no yo tengo experiencia en muchas cositas y de lo que sé les imparto les comparto no tengo ningún problema ojalá aquellas personas que critican que cuestionan también monten su programa y lo hagan porque igual le voy a respetar la experiencia a cada persona que las tiene porque cada uno tenemos experiencia desde nuestra finca nuestro bato y eso es muy importante compartamos el conocimiento señores dejemos de criticar y cuestionar y empecemos a impartir a enseñarle a aquellas personas que no saben señores señoritas muchas bendiciones para ustedes Dios los bendiga en su bato en su finquita el que está arrancando con la ternerita hágale métasela toda no se deje bajar la moral por nadie ni por su familia ni por usted mismo ni por ningún otro ganadero que es más grande porque tiene más cabezas no le de miedo métase que esto es bueno y es bacano comparte la naturaleza el campo los animales que belleza fin de semana saliendo de la oficina para la finquita para el potrero alquilado hágale métasela métasela toda hágale con toda papá no le de miedo que estamos aprendiendo la vida aprendemos todos los días de todo bendiciones recuerde suscribirse aquí en la campanita compartir este video por favor ayúdame con las reproducciones la verdad es sumamente importante porque en youtube voy subiendo más en horas en horas reproducidas hágale ayúdeme a reproducir ayúdeme a que usted aprenda también por favor y darle super like compartir con tus amigos compañeros y familiares y para adelante eche para adelante no le de miedo estamos aprendiendo la vida es de aprender nadie nació aprendido nadie nació caminando primero nos tuvimos que dar varios batacazos antes de dar los primeros pasos bendiciones mis amigos